¿A qué ha ido Petro a Caracas? Columna de Mario Huertas Petro ha ido de nuevo a Caracas. Los comunicados oficiales dicen lo de siempre. Cooperación, economía, migración, cambio climático, elecciones, Haití, Ecuador y México y obviamente la paz, el vocablo predilecto de los columnistas. Pero cualquier lector asido de la realidad nacional sabe que hay algo más allá en esta visita y es el tema del ELN y la infiltración de Caracas a la seguridad nacional colombiana. Precisamente la semana pasada hablamos de las implicaciones estratégicas que esta infiltración tiene para toda la arquitectura de la seguridad nacional. Dicha agresión venezolana repercute directamente en el sistema de inteligencia del país, en la legalización del ELN que llaman paz y en la seguridad ciudadana. Dada la sensibilidad del tema, es obvio que la prensa no registra que se haya abordado el tema de la intervención venezolana en Colombia y, sobre todo, el golpe a la seguridad nacional que supone todo lo informado por Noticias Caracol. Sin embargo, lo confirma en parte este titular del diario El Colombiano. ELN suspende el séptimo ciclo de negociaciones y pide al gobierno una reunión de urgencia en Venezuela este viernes. En desarrollo de la noticia, dice el mismo diario, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció este martes su decisión de cancelar de manera unilateral la séptima ronda de negociaciones de paz con el gobierno de Colombia, a quien ha solicitado una reunión de urgencia en Caracas, Venezuela, a partir de este viernes 12 de abril. Es decir, que mientras estos dos grandes demócratas e intelectuales, por demás, igualmente vestidos, hablan del humano y lo divino, el ELN hacía este anuncio en el que condena la doble política de paz de Petro y la falta de condiciones para avanzar en las negociaciones. Por lo tanto, han solicitado una reunión de carácter urgente en Venezuela, para que con ayuda de Maduro se logre sacar el estado crítico en el que se encuentran las negociaciones. Revisando el comunicado de la guerrilla del ELN, llame poderosamente la atención que sea esta agrupación terrorista la que acuse a Petro de doble política. Cuando el tema lo maneja, directamente a la gente que viene de la guerrilla del M-19. Hablo de Oti Patiño y Vera Grave. Este es el verdadero alcance en lo que significa paz para quienes toda la vida han hecho la guerra y propagado el terror. De esto tampoco se escapan las FARC y tampoco los defensores soterrados de la lucha armada. Ahora bien, otro tema que apunta a estas implicaciones estratégicas son las declaraciones del canciller venezolano, Iván Eduardo Gil, quien calificó al tren de Aragua como una ficción mediática. Lo que es de su yo tan disiente como la manera implícita en que reconocen el malestar que ha producido en Miraflores la revolución hecha por Noticias Caracol. Es ahora cuando muchos deberían reconocer que mantener las relaciones con Venezuela no es tarea fácil y que el tema va más allá del simplismo ideológico. Venezuela con el paso de los años se ha convertido en una amenaza intratable para los intereses nacionales de Colombia.